Un palestino falleció hoy debido a las heridas sufridas por disparos israelíes el pasado 30 de marzo, cuando se inició la denominada Gran Marcha del Retorno con multitudes de gazatíes marchando hacia la frontera con Israel. Marwan Kudieh, de 45 años, había sufrido un disparo cuando participaba hace 10 días en la primera protesta. La marcha se inició el 30 de marzo con la participación de 30.000 personas como un evento pacífico, pero derivó en altercados con los soldados y lanzamiento de cócteles molotov y piedras contra la verja divisoria que fueron respondidos por tiradores del ejército israelí con munición real y medios de dispersión de masas. El pasado viernes, otras 20.000 personas se congregaron en cinco puntos cercanos a la divisoria y prendieron fuego a decenas de neumáticos para dificultar la visión de los soldados. Desde que se inició la protesta han muerto 32 personas en Gaza, 29 de ellas en manifestaciones y el resto tras sufrir disparos al tratar de atacar la divisoria. Al menos 15 de los fallecidos pertenecían a milicias armadas palestinas según fuentes del movimiento islamista Hamas y del ejército israelí. Además, más de 1.300 palestinos han resultado heridos por fuego de Israel, quien asegura que no permitirá que la población gazatí se acerque a la línea divisoria ni que las milicias la conviertan en una zona de combate.